Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Pues buenos días de domingo Hoy es domingo 11 de agosto Y hoy va a ser un día que me toca estar todo el día haciendo maleta Porque mañana me voy a la playa de vacaciones Y bueno, en verdad me voy esta noche de madrugada Porque nosotros siempre voy con mi novio Y nosotros siempre solemos salir prontito por la mañana de madrugada Para llegar allí pronto y tal y eso Y nada, pues eso, nos vamos a ir cuatro días Y nada, y eso, y voy a estar haciéndome la maleta Así que digo, pues voy a grabar Y así pues os enseño más o menos como me organizo la maleta Que primero me hago mis neceseres Que el otro día me compré un neceser Para llevar en plan, pues a lo mejor el micro, que si cables y todo Digo, en vez de llevar los cables Del cargador del móvil, de todo Por ahí sueltos Digo, mejor en un estuchito Que así todo mejor ordenado Y nada, luego mi neceser con mi skin care Con mi make up Que bueno, make up en verdad yo en la playa No es que me maquille mucho, la verdad Y lo único que me suelo llevar es un corrector Así, un poquito Labiales Y la máscara de pestañas Fin O sea, no es que me maquille aquí mucho Para salir luego por la noche ni nada de eso Y nada, y luego pues la ropa a ver que me llevaré Y eso, así que nada Ya pues eso Os voy enseñando Y pues nada Que comience nuestro domingo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 terminado la maleta ya he terminado y me da tiempo a todo bueno así que es verdad que hay algunas cosas que me dejó fuera porque eso ya lo meto luego a lo último como por ejemplo voy a ser cargador del móvil lo dejo metido en el necesarios que os lo enseño pero me lo dejo abierto para cargar el móvil luego y luego ya guardarlo el cepillo de dientes por ejemplo el estuche de las lentillas también o sea son cosas que lo dejo para el último pero bueno yo como veis llevo 800 neceseres porque me gusta llevarlo todo separado en plan que si el skin care por un lado el make up por otro las cosas de champú desodorante colonia por otro y luego pues el neceser que me bajo en la bolsa de la playa que es el protector solar del cuerpo el de la cara luego también llevo protector solar de los labios y el protector solar del pelo sabes que llevo para todo llevo 800 necesarios pero bueno me gusta llevarlo ordenado la ropa pues igual como habéis visto también llevo ahí las bolsitas esas que os enseñe para organizar pues en una llevo la ropa y en otra pues llevaba los bikinis la ropa interior y eso o sea que perfectamente me ha adentrado todo y bien ordenadito así que pues nada espero que os haya gustado este vídeo conmigo preparando maletitas que ya os grabaré cuando esté allí en la playa y pues nada espero que estéis pasando un fin de semana genial y nos vemos en el próximo vídeo